Carlos Name es el nuevo pirata de Culiacán, es un muchacho que ha fingido que ha hecho una representación teatral de supuestos fenómenos paranormales, simplemente con el objetivo y por el objetivo que es el nuevo pirata de Culiacán de llamar la atención sobre sí mismo, esto provoca la búsqueda desesperada de atención, de amor, de ocupar un lugar, acomode el lugar, no importan las consecuencias, no importa mentir, representar una obra teatral donde está siendo acosado por una secta, por entidades del otro mundo y le faltó nada más por extraterrestres y la gente cree cualquier cosa, la gente ve Carlos Name, Carlos Name, Carlos Name, le sucedió esto, Carlos Name dice lo otro, se teje en toda clase de historias y de fantasías que la gente las cree, algunos dirán no Rodrigo si esto no lo creen, claro que lo cree la gente, claro que lo consume. ¿Por qué vuelvo a lo mismo con lo que empezó? Porque digo que es el nuevo pirata de Culiacán, porque la motivación del pirata de Culiacán para hacer las cosas que hacía es llamar la atención por el gran vacío interior que tenía este chico, que era un buen chico, sin una familia atrás, sin amor, sin afecto. Entonces este chico salió a través de toda su gestualidad, de las cosas excéntricas que hacía a intentar llamar la atención, mostrarse como un gran personaje, un personaje importante y como terminó acribillado. No digo que vaya a terminar Carlos Name acribillado a balazo como el pirata, pero sí va a recibir balazos simbólicos en todo caso, va a pulverizar su reputación, su imagen, de acá hasta el final, de acá a toda la vida, porque de esto no se vuelve, de este tipo de situación no se vuelve. La persona a como dé lugar busca la atención, no importa lo que hace. Ahora de acá para adelante, así viva 50, 60, 70 años, va a quedar asignado por todo este ridículo que se prestó a hacer simplemente por intentar llenar un hueco, una necesidad de su ego, una necesidad de su corazón, una necesidad mental que nunca se va a llenar de esta manera. Es otro el proceso, pero bueno, captar gente por las redes sociales, que alguien siga tu canal, que alguien te siga por Instagram, que tú tengas una historia que contar y resulte interesante para miles, quizás millones de personas. Bueno, esto seduce a mucha gente, lo que pasa que el precio es caro y como le pasó al pirata de Culiacán, se va a caer del lugar de donde, que él mismo construyó, de la fantasía que construyó, de la net, porque esto es un gran pedido de ayuda para mí de Carlos Nazme, está diciendo no puedo con mi vida, entonces tengo que inventar este cuento, no me siento nada, entonces invento este cuento para captar la atención. Nadie me ama, entonces quiero que a través de esta historia todos me amen, todos me apoyen, todos hablen de mí. Entonces está construyendo una torre, una imagen de la cual va a terminar cayendo como acto final, lo mismo que el pirata de Culiacán. Usted no cree, es cuestión de que pase el tiempo y se va a ser evidente eso.